Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón, vos pensás que Jesús era débil Pregunto, te animás a decir que Jesús era débil Él fue un líder, Él fue sabio, Él fue decidido Él fue comprometido, convincente, emocionalmente Estable, físicamente fuerte, murió Voluntariamente por sus convicciones, por amor a los suyos Esas no son características de una persona débil Si yo te escribo una persona así, después decí, ah ese es un débil No tiene nada que ver, y Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón Mansedumbre no es cobardía, mansedumbre no es indiferencia No es pasividad En el contexto hebreo, mansedumbre significa entregarse Y esta es la cosa que me gustó, fuerza bajo control Es un poco mansedumbre, es fuerza bajo control